El perdón tiene ventajas que no tiene otras. Y yo creo que es mi pasión. Llevo yo como 6 o 7 años investigando sobre psicología del perdón y cada día me gusta más. Pero no es la única. Hay otras formas de superar eso. Luego habláis de las dimensiones esenciales del perdón y yo también me ha sorprendido. Lo claro es que tenéis algunas ideas que han sido debatidas durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, el carácter decisional del perdón. Casi todos los autores de psicología dicen que el perdón es un proceso que lleva varias etapas y hay que hacer varias tareas para conseguir perdonar. Pero hay algunos, pocos, que dicen que no, que es una decisión y que en el momento que uno decide perdonar, ya ha perdonado. Y yo le daba vueltas, le daba muchas vueltas a esta idea porque yo siempre pienso que es un proceso. Pero me habían hecho dudar algunos artículos que había leído y le comenté a Cristina que esta semana pasada, como me entusiasma este tema, me fui a investigar para una tesis doctoral que estoy dirigiendo sobre una intervención de perdón en refugiados. Me fui con mi doctoranda a Ruanda. La semana pasada estuvimos en Ruanda. Sabéis que hubo un genocidio hace veintitantos años. Fue un espanto. Y luego eran vecinos matando a vecinos. Y luego, cuando terminó el genocidio, tienen que convivir y vivir juntos unos con otros por decreto ley. El presidente dijo, todos juntos otra vez, a volver al mismo barrio a convivir con la persona que ha matado a mi familia. Y es un lugar privilegiado donde estudiar estas cosas. Y cuando yo estaba haciendo entrevistas, además hacíamos entrevistas por pares de una persona ex prisionera que había matado a los cuatro hijos de la otra persona, la perdonadora. Y la persona, la mujer nos decía, le he perdonado. Decían ellos, from the bottom of my heart, ¿no? De verdad. Y yo decía, ¿cuál es el momento más duro? Lo más difícil en todo el proceso de perdón. ¿Qué es lo que más os ha costado? Y los dos decían lo mismo. El expresionero, el momento de decidir que se va a plantear la posibilidad de perdonarse y de pedir perdón. Y ella, el momento de decidir escuchar al otro, encontrarse con el otro y saber qué tenía que decir y por lo tanto plantearse el perdón. Es decir, que ese es el momento difícil y una vez que se decide eso y se decide el encuentro, ya lo demás es cuesta abajo. Ya hablamos y nos explicamos y hacemos gestos y nos ponemos juntos a avanzar hacia otra cosa futura, pero yo vengo revuelta de todo esto. Yo había pensado contaros muchas cosas, esto es así. Y ahora mismo estoy ahí dudando, pues igual no es tan así, ¿no? Igual realmente es una decisión y la parte del proceso es simplemente para perfeccionar el resultado final. No sé, hay... Pero esto del carácter decisional, cuando lo leí, dije, mira qué sabio, qué sabio, una de las dimensiones del perdón. Lo de la acción del tiempo, yo no estoy para nada de acuerdo con vosotros, ya lo siento de decir, pero el tiempo no es suficiente ni arregla nada. El tiempo puede empeorar muchísimo en las cosas. Entonces, el simple paso del tiempo no sirve. Si el tiempo pasa y yo a la vez voy haciendo tareas, eso es otro tema. Entonces sí que es verdad que el tiempo suaviza, atenúa, ya las cosas no son tan intensas, pero si yo no voy por el buen camino, el tiempo infecta y crea podredumbre. Entonces el tiempo cuida con el tiempo, que no lo cura todo. Por ahí de vez en cuando decís, el tiempo solo no va a estar, eso es. Luego, le decís la gestión de los recuerdos, súper importante. Una cuestión clave para el perdón es el control de la rumiación que os decía y del qué hago yo con todas las imágenes que tengo, con todo lo que ha pasado, dónde coloco eso, porque no es cierto que perdonar es olvidar. No se olvida nunca. Otra cosa es que yo lo recuerde sin emoción, sin rencor, sin deseo de venganza, pero si tenemos memoria, tenemos memoria. Y nos vamos a acordar de aquello que pasó, pero resituándole, recolocándole en un lugar donde no me haga daño y donde no haga daño a la comunidad. Bueno, también habéis descrito fenomenal la toma de perspectiva necesaria, el ponerse en el lugar del otro, intentar entender al ofensor, intentar valorar el vínculo con el otro, reconocernos nosotros también como ofensores, recordar errores que hemos cometido, daños que hemos hecho, veces que hemos necesitado que nos perdonen. Todo esto son pasos de las dos grandes propuestas de trabajo psicológico sobre el perdón y las habéis descrito perfecto. Yo de verdad que estoy diciendo, madre mía, el perdón a uno mismo, qué gran tema, es uno de mis temas favoritos, el que más trabajo yo ahora mismo, el perdón y la reconciliación. Qué bien habéis expresado la dificultad del perdón a uno mismo, en concreto la frase de, acallar la culpa no es bueno porque nos desvía de una visión veraz de los hechos, lo que ha costado a los psicólogos llegar a eso. En psicología distinguimos como motivación para el perdón a uno mismo dos posibles emociones, la culpa y la vergüenza. Y no es lo mismo perdonarse desde la culpa que desde la vergüenza. La culpa es el pesar por darme cuenta de que he hecho algo mal y que he causado un daño. La vergüenza es el sentimiento intrínseco de que yo soy malo y soy indigno, que es radicalmente diferente la culpa de la vergüenza. Y vosotros lo distinguís muy bien, la distinción entre que lo que uno hace no es lo que uno es. Ahí empezamos a hablar de perdón a uno mismo sano. Es decir, yo he hecho algo malo y eso no quiere decir que sea indigno para el resto ni que sea culpable para siempre ni que esté condenado al castigo eterno. Eso fenomenal. Y luego también habéis captado muy bien que no es posible un proceso de perdón a uno mismo sin la participación del otro. Sin que en algún momento en ese proceso yo pida perdón a otra persona. Hay muchísimo escrito sobre el lado oscuro del perdón. Y yo cada vez que hablo del lado oscuro del perdón la gente se me pone así, diciendo ¿qué me dices? Pero el perdón tiene un lado oscuro y el perdón a uno mismo tiene un lado oscuro. Que luego podemos discutir si es un perdón mal entendido, bien entendido, pero la gente que más perdona, por ejemplo en pareja se ha investigado, es la gente que más agresión recibe después. Y la gente que más se perdona a uno mismo suele ser gente aislada, narcisista, egocéntrica. Es decir, no perdonar de cualquier manera no vale. Hay perdones sanadores y perdones que hay que darle dos vueltas a esos perdones. El perdón que me deja indefenso y que en realidad lo que está haciendo es que yo evite afrontar que tengo un problema y que me tengo que defender, eso es tremendo. Pero vamos, estoy mezclando un montón de cosas que luego podemos ir hablando. Pero si son temas súper interesantes, a mí me gusta mucho como los habéis trabajado, porque realmente habéis afinado en las condiciones del buen perdón. Hay buen perdón y falso perdón. Y vamos, sobre las cuestiones ya centrales del perdón que habéis abordado muy valientemente, una de ellas es, por ejemplo, el carácter incondicional del perdón. Dáis, por supuesto, en todo el documento que el perdón es incondicional, que no hace falta nada del otro, que no hace falta que el otro se arrepienta, que pida perdón, que no hace falta contacto. Yo estoy completamente de acuerdo, porque yo tengo también un concepto incondicional de perdón. Pero simplemente que sepáis que no todo el mundo está tan de acuerdo. Que hay muchos autores que dicen que, al ser el perdón una necesidad para la relación con los demás y el vínculo que lo señaláis todo el rato en el manifiesto, si no participa el otro en el proceso de perdón, de alguna manera, ese perdón está incompleto. Que el perdón que uno hace por sí mismo, diciendo, venga, me lo trabajo, dejo de odiar, pido por él, le perdono, ya, como no haya un encuentro, ese perdón está incompleto. Por lo tanto, incondicional, tiene que estar el otro presente. Que pida perdón, que pida disculpas, que haga un gesto. Y esto enlaza con el otro gran tema que yo también estoy de acuerdo, pero también está muy discutido. Que es la diferencia entre perdón y reconciliación. No es lo mismo el perdón que la reconciliación. El perdón es la superación del unforgiveness. La reconciliación es volver a retomar una relación que se ha dañado. Y entonces, desde la psicología, necesitamos tener esto en cuenta, porque luego tenemos pacientes delante que necesitan cosas distintas. Por ejemplo, desde la psicología hay cuatro opciones. Perdonar y reconciliarse, que es el resultado ideal del proceso. Perdonar y no reconciliarse. ¿Por qué? Porque no puedo, porque, por ejemplo, el ofensor ha muerto, porque no le conozco, porque yo soy víctima de un atentado terrorista. Y no sé quién es el que... O porque peligra mi integridad física. Por ejemplo, una mujer maltratada puede perdonar a su ex marido. Pues no necesariamente volver a retomar la relación con él. Y no sería lo deseable que nosotros la lanzáramos a retomar una relación con un agresor que no ha hecho ningún proceso de arrepentimiento y que sabemos que va a volver a pegarla o agredirla. No sé si me voy explicando. Luego puede ser que haya reconciliación sin perdón. Bueno, esto está bastante más discutido. ¿Por qué le llamamos reconciliación entonces? La relación entre reconciliación y perdón es otro tema de amplio debate. ¿El perdón es necesario para la reconciliación? ¿O el perdón viene después de la reconciliación? ¿O el perdón no tiene por qué estar? En una de las entrevistas a estos señores de Ruanda uno de ellos cuando yo siempre les preguntaba por el perdón a uno mismo y el perdón al otro y tal uno me dijo María, es que somos éramos vecinos antes y volvemos a ser vecinos ahora. Convivir sin perdonar la metáfora que me dice es como llevar una ropa muy bonita por fuera y la ropa interior sucia. Eso era la imagen, ¿no? Es decir, yo no puedo tratar con alguien sin haberme limpiado por dentro de verdad, ¿no? Entonces, toda esta relación entre el perdón y la reconciliación está muy, muy discutida. Pero yo en mi trabajo clínico, en psicología tengo que distinguirlos. En todo el documento no lo distinguís lo identificáis perdón y reconciliación es algo ahora, por ejemplo, ahí en Ruanda exactamente lo mismo me decían todo el mundo es que no tiene sentido un perdón solo para mí un perdón mi trabajo personal si no tiene luego una dimensión externa de relación y de contacto con y de volverlo a la comunidad, ¿no? Pero bueno, yo os lo dejo ahí dicho que no está tan claro esto que vosotros habéis visto tan claro está bastante discutidillo, ¿eh? Luego no sé si os dais cuenta yo no lo he encontrado en el manifiesto así tal cual como es lógico pero me da la sensación de que todos vosotros tenéis una dimensión positiva del perdón voy callándome la dimensión positiva del perdón es hay dimensión positiva y dimensión negativa la dimensión negativa es dejar de odiar dejar lo negativo la dimensión positiva es e incluso tener sentimientos positivos hacia el otro en todo el manifiesto habláis de esta dimensión positiva de lo que el perdón aporta no solo de dejar de sufrir sino que encima aportar ¿no? ahí me parece preciosa y me parece preciosísimo el carácter comunitario que le habéis querido dar al perdón el carácter relacional ahí en Ruanda me decían to live is to live with no se concibe otra cosa otra manera de vivir y mis preguntas para el debate después y yo con esto termino una pregunta que os hacéis ¿para quién debemos perdonar? ¿por el bien de quién debemos perdonar? la pregunta me parece excelente lo que no me gusta nada es el debemos ¿debemos perdonar? yo el perdón es un derecho no es una obligación y esa es una idea básica en cualquier trabajo terapéutico el perdón es un derecho de la víctima tiene derecho a superar su dolor y tiene derecho a retomar una relación y a intentarlo no es una obligación salvo que nosotros nos la impongamos pero cuidado porque obligar a alguien a perdonar cuando no está preparado puede hacer muchísimo daño muchísimo y lo segundo y último repetís varias veces el perdón es un don el perdón es un don y he visto en el programa el viaje desde la herida hasta el don a mí me da mucho miedo esto el don me da mucho miedo sé que esto no es nada no sé nada popular decirlo pero si el perdón es un don quiere decir que hay personas que lo tienen personas que no si yo estoy trabajando en clínica con personas no creyentes que dicen quiero perdonar pero no sé cómo esas personas tienen el don o no lo tienen yo puedo trabajar el perdón con alguien que no lo tenga me explico dónde están mis problemas son problemas éticos decir alegremente que el perdón es un don quiere decir que unos lo tienen otros no o quiere decir que yo tengo que esperar a recibirlo y no tengo que trabajar para conseguir eso el perdón es un proceso muy duro y esa toma esa toma de decisión de voy a decir perdonar no es fácil y decir que es un don quiere decir y no depende de mí es un regalo que me hacen y paréntesis yo soy creyente profundamente creyente cierro paréntesis pero me parece que puede ser peligroso decir esto puede ser peligroso para muchas personas decir esto y me encantaría discutir luego con vosotros y ahí os lo dejo y ya está que muchísimas gracias por invitarme es que es un placer aplausos 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 aplausos